Luego de llenar a capacidad los escenarios más importantes del mundo, regresan a revolucionar su tierra, culminando su gira mundial en Puerto Rico. Medalla Light presenta, Wisin y Jardel, la revolución World Tour, el concierto. Sábado 5 de diciembre en el Choliceo, ven a celebrar 10 años de éxitos musicales. Wisin y Jardel, la revolución World Tour, el concierto. Te invitan, Medalla Light, T-Mobile y Primera Hora. Poneros en T-Pop y en el Choliceo, produce Baco López. ¡Gracias!